Estamos con el profesor Guillermo Luebano Bustamante de México y vamos a conversar un rato con él. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Diana, pues muy contento de estar aquí en la Universidad Cooperativa en Pasto y colaborando en lo que se pueda, compartiendo experiencias y estrechando vínculos entre nuestras instituciones. Gracias. Bueno, Guillermo viene a varias cosas en su misión académica. Va a hablar con el grupo de investigación, vamos a hacer clases, pero especialmente viene a estar un curso sobre litigio estratégico, un curso internacional sobre litigio estratégico con nuestros estudiantes de la maestría. Cuéntanos un poco, Guillermo, sobre eso. Bueno, es compartir experiencia de nuestro proyecto que funciona en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. La Universidad Pública es un proyecto interdisciplinario que vincula estudiantes de pregrado y de posgrado en la postulación de casos emblemáticos en derechos humanos y que ha tenido algunos resultados satisfactorios en la asesoría de víctimas, pero también en términos académicos, en la forma de producir y sistematizar información conveniente para comunidades víctimas de violaciones a derechos humanos. Esa experiencia, estamos difundiendo nuestro modelo, no para que sea una receta que se replique íntegramente en otros espacios, pero sí que sirva para adelantar ahí donde hubiera proyectos semejantes, pero en general donde hubiera interés por los derechos humanos de nuestra América. ¿Cómo encuentras el curso, los estudiantes de nuestra maestría? Bien, encuentro un grupo interesante que es interdisciplinario, encuentro que hay una formación consistente, que hay un trabajo previo que ha hecho esta institución, esta universidad en la formación de contextos, lo cual facilita mucho impartir, compartir una cátedra, porque ya hay un bagaje más o menos común, hay una lengua franca que podemos hablar con estas comunidades académicas que tienen sus propias experiencias tanto en el ámbito judicial como en las militancias. Eso es profundamente rico, además, por supuesto, de la posibilidad de dialogar con nuestros pares académicos acá, colegas de este cuerpo académico y el nuestro, y bueno, la experiencia siempre es muy satisfactoria en esta institución. Guillermo, ahora que estábamos en la clase, tú estabas comentando sobre algunos conceptos muy bonitos en el marco de la defensa de los derechos ambientales. ¿Nos cuentas algo así como súper corto para esta nota? Sí, bueno, es una discusión que viene muy bien en el contexto nuestro americano también, en torno a la concepción de los derechos de la naturaleza, una transición a un paradigma diferente, a la visión que domina en una tradición, digamos, más liberal, más dogmática en el campo del derecho en general y que desde los derechos humanos se invita a ciertas provocaciones que recogen experiencias de pueblos y comunidades que están haciendo defensa de territorios apelando a nociones que desde el derecho hegemónico constitucional serían disparatadas. Hablar simplemente de derechos de la naturaleza en ciertas tradiciones es una inconsistencia. Sin embargo, recientemente algunos criterios aquí, quiero decir en Colombia, en México y en otros ámbitos, han permitido una defensa más efectiva y adecuada de la naturaleza, a partir de nociones como derechos de interés difuso, como la conceptualización de pachamamas, de defensas del bien común, del territorio común, que judicialmente dan resultados y que políticamente también contribuyen al empoderamiento de comunidades. Muchas gracias. Bien, la última cosa es que yo, en la conferencia que tú estabas hablando, me encantó la vinculación de los abogados, en la lógica de la antropología jurídica, con los movimientos sociales. Entonces, digamos, eso que tú transmites sobre cómo un abogado se engancha con los movimientos sociales, termina uniéndose a una comunidad en torno a la defensa de su territorio, es una experiencia muy linda. Bien, reivindicamos también esta vinculación, esta relación posible. Decimos que muchas veces las universidades y las facultades de Derecho especialmente procuran la vinculación con el sector público, la administración ya está muy bien, y con el sector privado, con las empresas, está bien en la inserción laboral de egresados, pero que poco se habla de la vinculación con el sector social, con las comunidades. Y entonces aquí hablamos de un caminito que va desde la academia a un diálogo abierto, de puertas abiertas, con comunidades, con víctimas, con campesinado, con pueblos indígenas, afrodescendientes, ahí donde los hay, pienso en este contexto, no tanto en el caso mexicano, que sí las hay, pero no es nuestra experiencia, y que posibilita una visión más rica del derecho. No es un derecho solo del aula, no es un derecho solo de la academia, es un derecho que sale a la calle, que sale al campo y que además regresa, los conocimientos de las comunidades reconvertidos en la academia, en saberes jurídicos, en torno a la justicia, en fin, este es un diálogo muy conveniente desde donde se le vea. Oye Guillermo, muchas gracias por estar aquí, en la universidad. Gracias, un gusto, y esperamos fortalecer estos vínculos entre nuestras instituciones, la Universidad Cooperativa de Colombia, su sede Pasto, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en México.